A ver, saludos Duque Hichan de Castilla, que tu vida sea corte inmensable, eres un adversario mayor, vale, lo de siempre Venga, castigada delincuente Petición Se me escolta el salón del trono del rey Ordoño, donde él me hace un gesto para que me acerque y exponga mi petición Resumo los acontecimientos que han llevado a la traición abierta del conde Abdullah y de su facción Para sentar al conde alberramán de Beléter en el trono pacense y solicito al rey que les obligue a rendirse Tras escuchar el discurso, permanece en silencio durante varios momentos, mientras medita sobre mi petición Al final, se dirige a mí, habéis presentado buenos argumentos, pero si os concedo vuestra petición, necesitaré algo a cambio Acepto Al final, se dirige a mí, habéis presentado buenos argumentos, pero si os concedo vuestra petición, necesitaré algo a cambio Muy buenas, corsarios, yo soy Eldrath y bienvenidos otro día más a El Arca Negra Y venga, continuamos por aquí, por donde lo habíamos dejado Vale Extorsionar a los súbditos Perfecto Alicia, por qué Nada, no la quiero encarcelar Este Bueno Pues que tienes Es bastante paquete Cincuenta y tantos, cincuenta y uno Cuarenta y cuatro Nada, a mí este consejo me va a acompañar hasta que yo no esté aquí Mi señor Este Pedir derechos Nada Madrimonio Madrimonio Diecisiete Diecisiete, él Es casi mayor de edad ya, eh Bueno, mi hermano falleció por sus heridas Vamos a ver Ahí va Ella es Sesenta y cuatro Y el treinta y ocho Bueno, bueno, bueno Mi hermano Tidera el conde de Salamanca ¿Quién es el señor de Salamanca ahora mismo? Tu hijo No tiene hijos todavía Tienes Salamanca Y le quiero conceder El condado de Braganza Te lo doy a él Nada No se lo doy todavía Este tiene Vale No se siente bien Está herido y está a punto de morir Perfecto Así que Esto Lo vamos a cambiar Hacia Abandonar esta conjura Y la que vamos a intentar hacer Va a ser a este Vamos a cambiarla Invitar Invitado Invitado Eh Uno Y otro Ahí van Directamente Dos 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 sobornos Para intentar A ver Mi hermano ha muerto Vale Un agente se une A mi conspiración Y Otra gente Se une A mi conspiración Vamos a ver Intriga 57 Muy bien Esto es Cruzada El reino de Inglaterra Fuerza militar relativa Desdecirse Defensores Vale Bueno En Inglaterra ¿No? ¿Dónde está? Todo el Asesinato en ruta Cuando llegue el momento Mis agentes necesitan Una ruta de escape Págase un cazador Para que Lo hagan ellos Desprobes el terreno Tú mismo Como es Conjuro asesino Abandonas la idea Abandono la idea Ahora mismo No quiero arreglarme Eso es una táctica A medio A medio largo plazo Necesito saber Qué pasa con Con este tipo Vale Diego de Castellá Ha aumentado Su diplomacia Ser más uno Bueno Muy bien Hombre Muy bien Pedagogía Mi pupilo A ver Por aquí Aquí lo tenemos Elegir beneficiario Salud No hay beneficiarios No hay beneficiarios Que podamos elegir Como con nada Pupilos Pupilos Relación Mi pupilo Este Aprendizaje Venga Muy bien A ver Una maldición Una maldición Alianza Alianza expirada Tarea cancelada León 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 Declarar la guerra Esto que de contienda Vamos a ver Un momentito Esto que es Vamos Vale 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 Reino Reino de Castilla Mi nieto Rey Fruella Ordóñez Muy bien Declarar la guerra A ver Bueno Declarar la guerra Por León Por mis derechos Vale Ahí va Esto Lo traigo Ahí Reclutar A todos Venga Perfecto A ver Inspiración Un nombre Para recordar En memoria De caibras De mi hermano Fallecido Vamos a ver Por encima Límite de dominio Puesto de consejo vacante Administrador Quien puede ser El mejor Quería este Eh Mi cortesano Asash Trece Mi sobrino Flybras Y vasallo Ese vas a hacer Ahí te vas a poner A ver si le pescas Le hemos trincado A ver Tengo delante A Ponce Un criado Del impotente Rey Asur Mirad Quiero que hagáis Una cosa por mi Y por supuesto Tendréis una recompensa Reclamada A ver Unas palabras Susuras Podrían derribar Al rey Dejadme las puertas Abiertas Del casting Vale A ver Llamar a mis aliados Ahí 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 Y ahí Todavía no Por supuesto Por supuesto Me mire Muy bien Por supuesto Me mire Muy bien Y Por supuesto Me mire En proceso 57 días Vale Matrimonio Entre Asur Y la Mari Enemigos Una a la guerra Facción Que era contra Con bandidos Y enemigos Capturados Muy bien Vale Alianza Expirada Capitán Otto Aliados Se une a la guerra Vale Mariscal Gana Respeto Muy bien Otra cosita Aquí Bien Venga Asaltamos Listo Y ahora vamos Ahora vamos Para allá Conjura Escribirte Se ha descubierto La existencia De una conspiración De 6 de tanto Contra Contra El rey Asur Aunque no se conozca todavía Mi participación Esto complicará mucho Materializar mis planes Maldición Bueno Ya está casi hecha O sea que bien Venga Vamos para allá A ver El consuelo De un amigo Hay pocas cosas Que disfruto más Que la compañía Del heckered out Pasamos una tarde Incurdeando a los sirvientes Pinchándole sobre cualquier Ni mi horror Y quejándonos Por cualquier detalle Y no hubiera imaginado Que esos pequeños tormentos Serían para aliviar Una mente preocupada Tras el pequeño descanso Sentí más paz que nunca Es una suerte tener Como amigo Al hegerain Muy bien Perfecto Las guerras son caras Y con las rapididades Que se vacía Mi tesoro Necesito pensar En cómo pagar Para mantener Mis soldados En el campo de batalla A ver Recortar Las cosas se arreglarán Al final Siempre Pasa A ver Venga Ese Estupendo Mayoría de edad De la hippie Con la mayoría de edad Termino las clases Que le daba a la hippie Durante mucho tiempo Esperé Que una buena tutela Fuera suficiente Para enseñar a la hippie Las complejidades De cualquier clase De saber Pero todos los esfuerzos Han sido en vano No es muy estudiosa Pero al menos Ha conseguido memorizar Ciertas citas De dos clases Tal vez no descubra Nunca grandes teoremas Pero podría leer Uno o dos Bueno pues nada Pensador perficaz Bueno no está mal Mayoría de edad De vita Me siento nervioso De ver a mi hija Ya no es una niña Sino una adulta Con la tutela De la cual Incluso una niña Como vita Que mostró Poco en creación Natural hacia la administración Puede llegar a completar Totalmente Evita Muestra una compresión Completa De las motivaciones Del oro Y las gentes Y expresa una Creatividad notable Para tratar tales asuntos Muy bien Venga Vamos a ver que pasa Hala Les hemos reventado A por ellos Cuando estaban Haciendo todos los Prelogios para el rey Ute Pude dejar este mundo Todo se interrumpe Muy invasos Se ha muerto Sin mi ayuda Satanás Debía dansear Su compañía Muy bien Paramos Eh El canario Se han casado Muy bien Para allá que vamos Vamos a ver El conde Tacito otra vez Ha demostrado Su gran valía Asedio ganado Prisioneros A ver Negociar Liberar Liberar Eh Esta quien es Eh Patrona Nada La dejamos ahí La cárcel Con tiende médica Con letácito Eres Eres el mejor Eres el mejor Tacturados Muy bien Rodrigo Ha muerto Bueno Era el bufón Nada Perfecto Perfecto Vamos para allá Inspiración hecha realidad Mi señor Mi caballero Me saluda con una sonrisa enorme Y gesticula Para que me acerque A un soporte De armadura cubierto He trabajado muchos días y noches En la forja Pero por fin He terminado el trabajo Magnífico Inspiración cumplida Ha cumplido una inspiración En su vida Creo Una armadura para mi Listo Incursión en la armería Madre mía A estos malditos mocosos Mi pupilo Diego Y su amiguita Velasquita Les pillaron con las manos en la masa En medio de la armería No saben que las armas son peligrosas Un sirviente pilló a Diego Cuando tiró al suelo una armadura Al buscar vendas para Velasquita Que se había ido Parece que a Diego Le encantan los planes apresurados Inconscientes Impaciente Honesto ¿Por dónde va? Arbitrario Martres de entrega Sí Vamos para allá A ver si le pescamos La victoria de Ávila Todavía no Venga Propuesta de matrimonio Alianza formada Alianza formada Con conde Bouchard de Husser Perfecto Vástago de mi dinastía Vástago de mi dinastía Mi nuera Situé al lado a luz A un hijo Con esta criatura Es posible Que la dinastía de la canaria De la revolución Por un buen nombre El Raptor 0 El Raptor 0 Vale Cruza Ha llegado el momento De llevar De Usbult A ver si les podemos Reventar Saludo Tuquefichan de Castilla He estudiado Ibérico vulgar Durante muchas lunas Os dedico Esta misiva Escrita personalmente En el alfabeto Ibérico vulgar Una carta de amistad De un hablante Britónio a otro Ojalá Que nuestros futuros Tratos diplomáticos Veneciden normalmente A nuestro tal Muy bien Para allá que vamos A ver si terminamos Esta batalla Ahí llegamos Se acabó Se acabó Vamos Vamos a ver Este se viene Para acá Para allá Que va Vamos a ver Vamos a ver no y ahí a ver este ya cito venga ahí va no bien ahí a ver aquí aquí cambiamos y vamos a poner a tácito otra vez a 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 llegará a ser un gran comandante. Muy bien. Muy bien. Paramos aquí. Puesto vacante en el consejo. Mi canciller ha fallecido. Esto es... Necesito... Una persona con buenas actitudes. Pues de momento nadie. Vamos a terminar con esta guerra. Vamos a terminar con esta guerra. A ver. Vale. Bien. Bien. Aserio ganado. Bien. Pedagogía. Bien. Malifra muerto. Habrá que sustituirla. Lo que sí tengo que hacer es... A ver. Quito esto de aquí. Me pongo por acá. Diplomacia. Con esta. Con esta. La vamos a casar a Solène de Bedon. Muy bien. Solène de Bedon. Acepto gustosamente la propuesta de matrimonio. Pues. Ahora. A esta chica. La vamos a poner. En este puesto. A ver. Mi hijo. Este. Es un caballero mío. Entonces. Tu mujer. Tiene que estar. Aquí. Vamos a ver. Vale. Listo. Imponer exigencias. Saludos. Abuelo. Que tu vida sea corte inmisable. Eres un adversario mayor del que hubiera imaginado. La corte leones. Como rey. Que ya soy rey. Tenéis nuevos deberes. Responsabilidades. Ahora. Se espera que celebréis. Audiencia con regularidad. Solucionando las disputas del señorío. Y dejando que vuestros cortesanos formen parte. De vuestros cortesanos formen parte. Vuestras rutinas diarias. Alcaldesa. Gustio de Sarriá. Me mira con severidad. Casi como si me sermoneara. Tal vez. Hasta algo. De desdén en su mirada. Alcaldesa. Gustio de Sarriá. Empieza a desplegar un hermoso estandarte. Que porta el emblema de la casa del arca negra. Una de las formas. En que el mundo juzgará ahora vuestro reinado. Es por como adornáis. Y cuidáis vuestra corte real. Me he tomado la libertad de mandar hacer esto. Como regalo. Para señalar el inicio de vuestro mandato real. Que contemplen su nuevo rey. Pues ahí está. Vamos a ver. Artefactos de la corte. Estandarte. Grande. Normal. Muy bien. Ahí está. El estandarte. Y. Otro más. Perfecto. Y no tenemos más cositas. Grandeza de la corte. Así está de momento. Talón del trono. Y. Estupendo. Vale. ¿Qué ocurre aquí? Pues. Que vamos. Vamos. A. Disolver este ejército. Vamos. A. Disolver. Este otro ejército. Tampoco. Y a. Al. A. Al. Rey. que tengo deudas. Pues lo vamos a solucionar enseguida. Vale. Consejo y canciller. Vamos a ver quién puede ser el mejor. Conde Tácito. Alcalde Fedot. Vale. Mi vasallo y caballero. Venga. Te asigno, amigo. Perfecto. Prisioneros. A ver. Conde Fruela de Asturias. Vale. Ahí vamos. Listo. Declarar guerra. Condado de Burgos. Choco de Contienta. Listo. Atacar de todos modos. Recluto a todos mis ejércitos. Vale. Me paro aquí. Listo. Incursión en la armería. Impaciente. Maldad. Recibe el rastro prometo. Que mantenga el de impaciente. Vástagos de mi dinastía. Mi nuera Sidhuela de Adaluz. Dos hijas. Este es... Va a ser... La Mari. Dos. Y la Hippie. Segunda. Vale. Vamos para allá. 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 Aceptar. A ver qué ocurre aquí. Una serie de supuestos cripto-judíos fueron combinados por sus antiguos ravenos a convertirse a la febrera, pero han seguido practicando el ravenismo en secreto. De ser cierto, esto se evocaría todo el intento de conversión del cristiano de las comunidades judías ibéricas. Se sospecha que una de sus líderes, Ruth, fomenta asistencias judías. No importa si es una cosa o la otra. Yo interrogaré a Tarege. Yo interrogaré a Tarege. Vale. Parámonos. Aceptar. Aceptar. Vale. Están asaltando. Bueno, no pasa nada. Acción peligrosa. Espérate un momento. Estuve rebuscando entre documentos antiguos de otros, producción de intersegura y en fin, tengo bastante manera como por ello la idea de que sois sea un legítimo del condado Astorga. Adelante. Para allá. Control bajo en condados. Edificios desactivados. Vamos para allá. Le pillamos. Le damos una buena tunda. Y para acá venimos. La victoria de Amaya. Bien. 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 Listo. Asaltamos. Vamos a ver si nos lo quitamos del medio. Y terminamos con esta epopeya. A ver, contienda híbrica. Tarea finalizada. El Zobispo terminó. Inventar derechos. Vale. Ahora. Vamos a ponerle a. Convertirse de condado. A Braganza. Integrar título. Integrar título. Vale. Vale. Bueno, vamos a seguir aquí luchando. Que ya queda nada. A ver. Avivando el fuego. Ha habido altercamentos entre el gobierno católico y la población mughaljadín del condado de Braganza. Aprovechamos la oportunidad de sugerir al Zobispo Asur para reclutar soldados asequibles de entre las milicias católicas. Y tampoco es tan malo que sigan adiestrándose en su condado natal. De hecho, podríamos animarlo. Dejo arder Braganza para alistar a esos fanáticos violentos. A ver, Asur gana 10 de opinión sobre mí. Reclutas fanáticos. Venga, para allá. Has ganado siembra odio durante la escondada de Braganza. Ha ganado disturbios y asesinatos durante cierto tiempo. Dones disponibles. Aplomo al oro. Ese. He llegado a Ávila para rendiros homenaje grueso. Soy como... Como muestra de mi letra. Os traigo rico rebado. Sus relevancias no significan nada para mí. Fuera. Bueno, tengo que llamar a mis... Tengo que llamar a aliados, porque si no veo que no salimos. A ver si vais a tiempo, amigos. A ver si vais a tiempo, amigos. A ver si vais a tiempo, amigos. A ver si va a tiempo, amigos. Bueno, a ver si llegan los refuerzos y con eso me tendrá que valer. Aspirado. Bueno, no pasa nada. Exigencia de discreción de León, mi señor. Es hora de que recordáis que no sois capaces de mantener la unidad de León. Llegó el momento de poner fin a vuestro reinado de otros. La región necesita más libertad. Aceptad nuestra exigencia. Enfrentadnos a nuestra espada del campo de batalla. A mí nadie me amenaza. Y quien más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? tierra desplegadora tierra, bueno este ofrecer la paz a este envío un poema, nada, imposible derrota el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se nombra un puesto de la corte, se puede despedir sin perder prestigio. Esa me gusta. Mi dinastía ha desbloqueado el círculo interno. Círculo interno. Vale, a ver, contiene ibérica. Deserción. Han desertado. Vale. A la guerra, muy bien. Muy bien. Por otro lado, este hombre. Concertar un matrimonio. Con mi hija. Madre lineal, no. Cambiar de cónyuge con ella, tampoco. Mari, tampoco. Descartar. No me han dado tiempo a reorganizar mis... Mis tropas. Condado de Cáceres. Vale. Condado de Asturias. Condado de Santillá. Todos se quieren separar de mí. Vamos a hacer la corte real. Conde Fernando de Cáceres. Muy bien. Desliz real. El espectáculo de la corte continúa, día tras día. Desde el amanecer hasta el atardecer. Emma. En Temporiza sobre mi grandeza. Soltando tópicos el avanzas. Hasta 10 de granza. En Temporiza. Emma nota mi distancia y preguntar. ¿Os encontréis yo en misión? Con una precaución casi genuina. Ay. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!